Te invitamos a cocinar unas súper empanadas veganas. Hola, oye, pero también queremos invitar a una chica muy guapa, que es Ninel Cone. Oye, pero qué sorpresa. ¿Cómo estás, Ninel? Bien, gracias. ¿Te gusta cocinar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? Te vemos triunfar y en los escenarios y vestirazos y pelazos y maquillar todo, pero también la cocina, ¿es exitosa? Me gusta, cuando tengo tiempo, sí, sí, lo hago, sobre todo cocinar mi comida de dieta. Sí, sana. Porque cuando tú lo haces, pues estás seguro de que todo está correcto, ¿no? Muy cierto. El aceite que se utiliza, las porciones son muy importantes. Así es. Entonces, cuando tengo tiempo, casi nunca, pero bueno, cuando puedo. Lo disfrutas. Oye, pero qué bueno que estás aquí porque justo Natalia es nuestra chef vegana de Sal del Sol. Muchas gracias. Entonces, esto es una receta que seguro te vas a llevar para tu casa. 100%, pues sí. Vamos a ver, la lenteja también es una superfood, es un alimento de proteína. Súper, súper proteínico, alto en proteína, así que vamos bien. Así es, para estar así de guapa. En fin, te ayudamos mientras platicamos con Ninel, mi querida Nat. Como Ninel Conde, vamos a cocinar hoy saludable unas empanadas horneadas de lentejas, haremos un picadillo muy sencillo y una salsa verde, señora, que le va a encantar. Es diferente a la que conocemos. ¿Qué te parece, Anita? No, pues me parece bien. ¿Qué opinas, Anita? ¿Te gusta el grano? Me gusta, y si vamos a quedar como Ninel, pues no, te voy a hacer caso. Yo creo que sí. Y aparte de todo, ya nos podemos vestir como Ninel Conde, imagínate. Oye, no, hablando de vestirnos, bueno, es que ya es toda una emprendedora Ninel, de verdad eres una mujer admirable. Estás echando a andar tu ropa, tu nueva, una línea de ropa. Cuéntanos de qué va. Ahora sí que es como lo que traes vestida. Sí, esta chamarra es parte de la colección, es muy juvenil, mucho brillito, como es el bombón asesino, con detallitos como ese. Oye, eso es espectacular. Muy juvenil, porque hicimos un estudio de mercado con mis redes, por ejemplo, en Facebook, que tengo más de 5 millones de seguidores, el 60%, 65% son mujeres y son jovencitas. Así como nosotras. Así como nosotras. Así como nosotras. Y bueno, sacamos una línea apenas ayer, la lanzamos a la prensa, cual agradezco muchísimo a todos que me hayan acompañado ayer. Y pues sí, empezamos en línea en mis redes, en Ninel Conde, en Instagram, ahí están los datos. Pero lo que está padre es que seas una mujer emprendedora, porque todo el mundo, bueno, sabemos que te va bien, cantas, actúas y siempre estás trabajando, pero estás pensando en hacer otras cosas además. Sí, me gusta, y también mi línea de maquillaje, o sea, es como ramificarte. Me gusta mucho el área empresarial y es interesante porque también, pues esta carrera, ustedes saben que, bueno, en mi caso no pretendo que sea, así cuando estoy viejita, así haciendo palencas, ¿no? Sí, es el timbro, de alguna manera, ¿no? Y aparte a veces estás, pues gracias a Dios yo me he mantenido y el público me ha apoyado con las presentaciones que tenemos, por ahí les pasamos las fechas, que vamos a estar en varias plazas, también reinicio obra de teatro con Omar Suárez en Arpías. ¡Ah, buenísimo! Y pues mis presentaciones, entonces gracias a Dios ahorita pues hay mucho trabajo, sin embargo, pues uno nunca sabe y hay que tener, pues, sus negocios y más con hijos, asegurar y algo que me gusta como la moda y como, pues, los maquillajes y la belleza. ¡Bien! ¡Qué padre! ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a empezar, ¿te parece? A ver, venga, venga. Te ayudamos, que hoy tienes muchas manos aquí de ayuda, así que tú dirígenos. ¿Quién quiere cocinar? ¿Quién quiere la parita? ¿Tú, Anita? Sí, sí, tú nos vas diciendo y... ¡Buenísimo! Vamos a tomar el sartén por el mango. Vamos a hacer el relleno, ¿no? Muy bien, exactamente. ¿Qué aceite utilizas? Aceite de oliva extra virgen, de preferencia. ¿Qué es tan cierto es que el aceite de oliva no se debe de consumir en caliente? Falso. ¿A poco? Falso, sí. Ay, mi nutriólogo me las vas a pagar. Sí, lo que pasa es que el aceite de oliva extra virgen, de preferencia, es crudo. Para poder obtener todos sus beneficios, pero soporta altas temperaturas. Ok. Sin problema. O sea, es mejor que otro tipo de aceite, ¿no? Sí, es muy bueno. Buenísimo. Ustedes conocen ya la dieta mediterránea, que toda la vida en comida aceite de oliva. No, en frío. En frío, ¿no? También lo... ¿Qué le echaste, ajito? Ajo, cebolla. Vamos a integrar la lenteja, que es la estrella del día de hoy, aparte de Minel, por supuesto. ¡Eso! ¡Previamente cocida! ¡Previamente cocida! Vamos a saludar a Facebook Live, ¿de dónde nos ven? A ver, vamos a saludarlos. ¿Dónde anda? De Macallan. De Macallan. Nos ven desde Macallan. Nos vemos ahí en Los Ángeles, en Miami, voy a estar la próxima semana. ¿Vas a estar allá? Vamos a estar allá, y también en Progreso, Yucatán, vamos a estar... ¿Dónde más? En Progreso. Chiapas. De Chiapas, también vamos para Chiapas con el show. ¡Ay, qué bueno! O sea, que trabajas por todos lados, Minel. Por todos lados. En la próxima semana voy a Los Ángeles, Miami, Miami, Yucatán. ¡Ah, buenísimo! Va a estar movida la... ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hijo? Están todos muy pendientes acá, fíjate. Y tenemos mucho público hoy. Sí, ¿verdad? Casualidad, Luz, María, que tenemos mucho público. ¿Por qué están llenos al foro? Oye, gente, gente que me sigue de... Hasta Charly. ¿Y por eso te pagan, Barcelata, de estar ahí sentadote? Exacto. Yo me acerco porque soy el vocero de Barcelata, dice que por Tlánepantla. ¡Ah, soy bien! No tenías que venir, Mauricio, no tenías que venir. ¡Un manito, un guapo! ¡Ay, qué bueno, chulín! ¿Tú cocinas todo? Yo cocino muy bien. ¿Y cómo es aceite de oliva, calito o frío? Como de todo lo que hace Natalia siempre. No me digas. ¿Verdad, Natalia? A ver, hazle una subletita. Tócale. Tú conoces. Tú me viste con poca ropa. ¡La obra de teatro! ¡La obra de teatro! ¡Cuántas generaciones a ti! ¿A tú sabrías este romance? ¡No, se conoce! ¡Ah, qué bueno! ¿Te pusiste roja, amigo? No, dos obras de teatro juntos. Oye, está padre. Sí, tú eras mujer. Hicimos aventura, era... Hacía de mujer. Son buenos compañeros. Y luego estábamos en Baño de Mujeres también. Con Gabrielito Varela. ¿Fueron buenos compañeros? Sí, ¿cómo no? Sí, la verdad que... Niña no llegaba nunca, pero viento... ¿Cómo te atreves? Llegaba cuando me pagaban. ¿Ahora qué haces roja? Amo, pues bueno, ya mejor me cae. Que si cocinamos, dice la cabina. ¿Qué voy a hacer en la cocina de solteros? ¿Una de estas, vente? Ah, sí, es una de esas. Oye, ya le echamos la cebolla, el ajo, las letejas, las aceitunas. Y luego, así es, Anita. A ver, las pasitas, ¿qué onda? Muchas gracias. ¿Tiene que ir la pasita, fuerza? Sí. Me tienen cocinando, pero no me das bien la instrucción. Ahí ya no nos gustó porque tienen mucha azúcar. No, ¿qué azúcar? ¿Cómo no, chef? No, es azúcar no buena. Es natural, pero es azúcar. Digamos que es glucosa buena. Y aparte, el ser humano necesita azúcar, si no, nos morimos. Esto es pasita, aceituna, puré de tomate, cebolla, ajo. Vamos a poner orégano y listo, ya está listo el relleno. Oye, me quedó muy bien. Lo tiene, ya te quedó excelente, Anita. Vamos a hacer ahora una salsa. Vamos a hacerla muy, y el caldo de vegetales también, pero que se cocine 20 minutos y lo podemos. Vamos, se lo echamos ahí. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, 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 todo. La salsa verde es una salsa diferente. Vamos a poner aquí cilantro, perejil. Me probada. Vamos a utilizar chile serrano, un rite de ajo. La mitad, ¿no? ¿Dónde es así hoy? Ok, ya fue. Azúcar de oliva, vinagre de manzana o vinagre de vino y un poco de sal. Esto lo licuamos. ¿Y esta lechita? Muy bien. Después. Entonces lo licuamos y obtenemos esa salsa verde que tenemos ahí. Y de resmeralda, que es una maravilla. Y ahora vamos a hacer las empanadas. Estos discos de masa ya vienen hechos así. Son 100% vegetales. Ok. Entonces... No es harina. ¿Es harina? Sí, pero no tiene huevo, pues. No tiene leche. Esa es vegetal. Ah, ok. Ajá. Entonces vamos a poner de nuestro relleno, que es este... Pásale para acá. Este picadillo. ¿Qué hicimos? Lo ponemos así. Cerramos, que es muy sencillo. Con un temedor. Se le antojó a Ninel, ¿eh? Se le antojó, ¿verdad? No, bueno, ¿cómo? ¿Tú crees? ¿Cómo? Hola. No. Sí, a veces has de comer un taquito, Ninel. Fíjate que sí. Yo un día te vi comiendo taquitos. ¡Ándale! Ay, sí, me encanta. ¿Verdad? Taquitos al pastor, te vi. Pero ¿sabes lo que yo hago? Ya que nos invitaste a una presentación. ¿Cómo le haces para mantener tu balance, Julieta? Mira, mi secreto es comer cada tres horas. Ajá. Este, yo sí le bajé al azúcar. La verdad que sí lo puedo... No es una de azúcar, tú comes. No, bueno, mi nutrólogo me quitó el azúcar y los lácteos. Ok. Muy bien. Los carbohidratos controlados, esos son los que son como buenos, como el camote, la papa. O lo que es, semillas, ¿no? El frijol, ¿no? El frijol, no. No. No, no. Arroz, arroz integral, pero porciones medidas. Y estoy bastante satisfecha si comes cada tres horas las porciones correctas. ¿Y ejercicio le metes diario? Sí. Si tienes, digo, si no estás chambeando. Ya no hago tan intenso porque antes sí me mataba y dos horas de pesas y así casi desmayada y la presión. No hace falta, ¿no? Y ya llegamos a la, bueno, aprendí que eso estresa más el cuerpo, liberas cortisol y guardas. Exacto. El ejercicio también con medida, por eso esos que van a los no sé qué rectos. O sea, no hay que exagerar. No. ¿Qué es la recomendable? ¿Una hora? ¿40 minutos? Sobre todo en los pesos, o sea, no estresar tanto a tu cuerpo porque liberas cortisol. Esa es la peor hormona o la más horrorosa. O sea, los hombres así fuertes se lastiman, se acaban lastimando a la larga. ¿Tú ves a esos que van diario, están tres horas? ¿Cómo que se están lastimando a la larga? Los músculos. Ya no crees un mal. A la larga. A la larga, sí. ¿Qué me entendiste? Aquí es. Luzma. Aquí te apuntas. Tu mente está con chamburrosa en Luzma. Enseguida. A favor. Oigan, espérenme. ¿Algún punto importante? ¿Qué tan, tan, cuánto público? Que no se nos puede ir. Natalia, ¿qué hiciste aquí que no le pusiste huevo? Ay, Natalia, disculpa. No, 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 al contrario, estoy feliz de que nos abrán. ¿Para darle brillo, qué es? En lugar de huevo, utilizamos leche vegetal, aceite de oliva y un poquito de miel de maple. Vamos a barnizar nuestras empanadas. Las metemos al horno por 25 minutos a 350 grados y tenemos esta deliciosa versión de empanadas en lugar de carne. Ninel, si no quieres probar, Ninel, yo pruebo por ti. ¿Tú lo podemos consumir azúcar? Si no nos molesta. ¿Tenemos que consumir carbohidratos sanos, claro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si quieres probar. ¿Sí? Te voy a engolgando. Se te va quemar, Anitta, por favor, muéve la lista. Síguien la receta, por favor, síganme en mis redes. Chef Natalia Delgado en Instagram y en Facebook. Me siguen y ahí van a encontrar toda la receta. Y en las redes sociales de Sal el Sol también vas a encontrar la receta y el video y todos los detalles. Ay, mi Néstor va a probar. ¿A ver? ¿Está buena, Matrián? ¿Sale el sol? Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.